y veras que la china le dijo a un lino que le diera para vender la nueva y el olino no quiere yo le digo porque yo he visto lo que es el chile que tiene olino cuando está bien verde depende por libras no sea como estará pero si el chile cobanero que lo venden así y dorado en el comal después hacerlo estripado con cebolla y cilantro y limoncito que es rico no sabe por que no lo venden porque en el invierno no se consigue nada uno o dos doraditos en el comal y ya se les provee la comida ahí todavía tiene bastante este chile ustedes vienen y lo echan en la licuadora o lo estripa vaya y le echan aceite aceite de oliva y de esto hacen el chile de chomín chino yo le digo porque la paola la finada paola ella lo hacía mire la paolita un lino la paolita en guatemala trabajó en los mejores restaurantes esto dio para cocineros pero lastimosamente cada quien trae su vida así marcada hasta donde va a llegar y pues ahí sí que ella hacía la mayonesa y mire usted ya nos vino a enseñar un montón de comidas como si ella trabajó aquí en Siquinalá trabajó en uno de los mejores restaurantes de Siquinalá bien lo que pasa que mire por eso a veces a veces sirve ser uno de ese chute y a veces no porque a veces no trae el problema con el necesito hay que meter el chute para el cojo y mire así como aquí para usted si no quiere vender chile puede hacer una guira y como ya viene el 15 ya va a andar Don Lino Don Lino y Doña Michi ahí Don Lino va a tocar y la Michi va a bailar ah pero está pero todo esto vean ustedes es de las cosechas de los que Don Lino ya sacó si ustedes ven ahí Don Lino las pandillas de ustedes no echaron pandillas ya se las comieron es que nosotros tuvimos como unos 15 o 20 días que no se las comieron ay solo salvió mal para allá como unos dos meses no es que nos avientamos sabe cuál es la cosa que nosotros ya no venimos porque como ya no grababan videos con nosotros por el problema que pasó o sea nosotros no salimos o sea ya no venimos porque ustedes tuvieron un tiempo de que ya no casi un mes pero a veces llegamos a la casa si se dan cuenta no es que nosotros no hayamos querido venir sino que ustedes ya no se podía grabar esos videos pero ahorita ahorita no les va a caer más porque ahorita vamos a estar bien seguiditos ahorita cuídense no está dando fuerza y mira vos a pesar de la temperatura que hay qué rico está aquí si no hay calor no Don Lino y a pesar que Don Lino dejó así mira vos bají bajito pero bueno entonces gracias a Dios yo lo que me admiro es de que ahí sí que cuando vienen las bendiciones vienen las bendiciones y vean Don Lino ya tiene ahí las mesas ¿quién nos va a invitar comida? sí la repasión muchachito de quién es? bueno entonces nosotros nos vamos a retirar el pollo ¿eh? el pollo mira para la cara chino no es que a mí me quedaba le dije cuate le dije ¿qué tenés ahí? le dije ah ¿o qué traes ahí? le dije bravo porque en un video ya dijiste que vos querés regresar con tu marido va y entonces ¿y por qué andas? y Don Gorge ya te dijo ¿es cierto? ella me estaba preguntando ¿y la comida? ahí está la mochila sacada le dije que yo así miré y la china le preguntó cuando cada cara contento me tenés pues acabo que ah sí pero ahí en el carro va a decirme dame un beso dame un beso me estaba va a decir ahí en el carro ¿y por qué ahorita me estás poniendo un brocada a mí? vos siempre decidas pero cuate que eras son amanezando a la china yo estoy sentada aquí así me va a bajar bien cuate que eras son amanezando a la china china date a respetar ¿ves? yo estoy tranquilo y yo me estoy agarrando te mande el mensaje después te pones a llorar para la cara ustedes a mí me echan la culpa yo estaba parada ahí y él me va a agarrar por detrás mira que dijo Don Gorge Don Gorge dijo que la china ya puso los cuernos ya siempre lo va a seguir poniendo y así dice el mensaje los dos ustedes decían el mensaje y después y no el mensaje yo solo sí porque no puedo decirlo yo le dije que esa moña solamente no pero más tiene la culpa el cuate más que no la culpa el cuate porque yo sí me está dando cuenta en el carro yo ya estoy bien a la tabla no aguantamos una tabla a la tabla así que la mala del cuento soy yo entonces nos vamos a retirar pues si se dice vos querés seguir siendo la mala del cuento seguir tenés que ponerle una saquita para el cuate porque vos tenés que quédate a respetar ya o sea si vas a volver por tu marido si cariño mira doña miki el cuate ha dejado el cuate ha venido en qué te dios el cuate ha venido en qué te dios el cuate ha venido en qué te dios dime una oportunidad que no sé qué el cuate ha puesto o sea el que quiere respetar se va a dar respetar o sea el que quiere respetar si te respeten respetar ya le dijeron un montón de cosas lo de la china y el cuate no entiende, el cuate es puro burro y la china cuando va a decir que no te molestes a un palo y decirle porque yo le digo tarte quieto entonces entonces comamos no hay agua que sea del cielo de agua no se asuste porque cuando mire hasta aquí le va a venir el agua y ahí pasa el agua dice que el niño ahí se va a bañar dice porque no le gusta bañarse en la pila le digo yo le digo a don Nino que como ahorita ya van a venir como ahorita ya van a venir las fechas de la navidad yo le digo a don Nino que solo lo empiece a tallar ese arbolito ah si ese es el sabor navideño se le pone voy a grabar yo y usted va esas son las arboletas durando si doña Michi pero lo podemos utilizar por si no hay piso si pero aquí no está durando no hay que durar yo le he visto para donde durar yo le he visto para donde durar que ya no están si yo le digo a lobo le está preguntando es de durando es solo así palo o voy a echar durando es a ver pues si porque tanto preguntar y no sabes ya hay problema muchos problemas pues yo no se va es problema serio por lo que yo veo o que si voy a llevar una enfocadita por aquí muchas veces como y todo este gran espacio es como de 5 por 4 tiene 5 por allá y 4 440 grandísimo es suficiente pero a mi no van a meter este polletón aquí porque se le va a bombar su primera noche, gracias a Dios, bendiciones a todos los que me apoyan si no hubiera sido por ellos doña Michi, hoy por hoy hay motivos de celebrar y para los tomates esta bueno porque hoy por hoy si hay motivos esta verde o se abre, se seca pero eso no es problema porque aquí por lo menos lo que estamos evitando es que no entre por ejemplo un animal y así como que se le puede comprar un pasador para cerrar ¿no tiene? no, no tiene, eso me falta mire pues aquí está sencillo, pongale dos armeas y un candado vea que si el candado, la armea aquí y la otra aquí y ahí del candado porque como mire pues usted no puede ponerle por la adentro no porque como acuérdese que usted allá si porque ya me dijo que le pusieron una tabla como así para cerrar pero no se puede doña Michi, venga a comer ¿y el pollo de quién es? ¿el pollo de quién es? ah Don Lino, pero no mandó a tener usted arrozito pues ¿comas el pollo también? es un pedacito ¿cualquiera? ¿el chino ya tiene? ya, ya baby, gracias venga Don Lino Don Lino, no, aquí está ¿y de mí tienes el repil? si, vea que gran espacio que no vea no 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 ¿a ningún lado? yo parado donde sea Don Lino ¿cómo? pero lo bueno de aquí es que corre la brisa ya todos tienen ¿sí? Don Lino, ahora tiene que comprar otra hamaca de aquí para acá para Michi ¿alcanza con eso? pues primeramente le damos gracias a Don Lino por tomarnos en cuenta en su felicidad compartir esta felicidad junto con nosotros y este sagrado alimento Don Lino y gracias a ustedes también por el apoyo que nos ha brindado por ayudar a cargar y descargar las cosas aquí gracias Don Lino gracias Don Lino por tomarnos en cuenta que usted nos ha tomado como una familia entonces gracias por estar compartiendo con nosotros acá siempre buen provecho y muchas bendiciones y muchos saludos al público que ayudó a Don Lino bendiciones siempre ok gracias Don Lino por el bocadito y saludos a mis padres y gracias Don Lino ¿ya usted ha comunicado conmigo? ¿tampoco? el plano anda muy atrasado no crean ustedes que andan así la verdad es duro ¡ah! en China era la espuma que se cayó la espumita la espumita ¿no tiene agua a mí? no